Este es el encuentro del final de esta noche Nudos contra nudos, en una esquina La Tierra En la otra esquina Los invasores, la generación de la muerte Alec Santana La Pobia Y capitaneando esta agencia, el nuevo jalapeño Bensin Esta lucha de 2 a 3 caídas y semifres de tiempo Refere este encuentro Es Catrín Damos inicio amigos Dios míos, a tambor batiente con esto que es la lucha semifinal de las noches del Arena Coliseo San Bruno observando las acciones entre las hienas y la generación de la muerte Estos segundos han hablado a lo largo de esta semana Horrores, pestes Y vituperios en contra de las hienas Esta tercia de gladiadores que se ha convertido en cuarteta Y en toda una jauría completa Porque estas hienas Han venido a plantar bandera en la Coliseo Y se han llevado a la victoria En todas y cada una de sus presentaciones Así es que La generación de la muerte Una de las tercias Mejor conformadas De la baraja luchística Jalapeña Están enfrentando A una tercia invicta en esta ocasión Las hienas se crecen al castigo Está paseándose esta que es la hiena primera A lo largo del cuadrilátero Repartiendo golpes Patadas Puñetazos Y toda clase de castigos En contra De la generación de la muerte Ahí está Alex Santana Se va al resorte de sogas Vienen las triples Patadas de las hienas Sacando del cuadrilátero Alex Santana Ya la momia ingresa Pero recibe el puntapié Cortesía de la hiena Segunda También es Crecimán El que ahora Recibe lo suyo Por parte de la hiena El puñetazo al abdomen En contra de Crecimán El refere en turno El Catrino Observa la distancia Las hienas Las cuales están atacando En la orilla Ya Alex Santana En este regreso Tan esperado Tratando de marcar La diferencia A favor de la generación De la muerte Que está depositado Que está depositado En los tensores Viene la hiena Impacta a su humanidad En contra de un Alex Santana Que se desploma Hay tres Señala la momia El refere El Catrino Está Admitiendo Esta ventaja numérica De las hienas Pero estamos disfrutando Un encuentro De rudos Contra rudos Se desplomó Una de las hienas Después De ese golpazo Que recibió Por parte De la momia Extrema Que ahora queda Acá las lámparas Van a lanzar A Crecimán Contra los tensores Viene la hiena Golpeando A la momia Van a proyectarlo Contra su compañero Pero está Ejecutando Una bandera Espectacular La momia Queda Trazando Una vertical Perfecta Posado En el tensor Vean nada más La calidad Luchística De la momia Logró sorprender A la hiena La momia Está Haciendo un espacio Para que Alex Santana Impacte Con ese tackle La humanidad De una hiena Que está Recibiendo Su plexico Entre un típico Con gran calidad Ahora Crecimán Desducadora Y castiga La espalda El tirabozón De la momia Ha sido suficiente Al igual Que Crecimán Y Alex Santana Haciendo lo propio En contra De las momias Los cuales Han sucumbido Ante la generación De la muerte Peligro Para la tercera De las hienas Que no se puede meter Con el referee Porque estas hienas Podrían perder Lo invicto En esta batalla Lo han vaticinado La generación De la muerte Y están cumpliendo Lo dicho A su público Porque estas hienas Han perdido Esta que es La primera caída La segunda caída Recuerda 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 Que lo pueden Descalifitar La segunda caída La momia Vamos a dar inicio A la segunda caída Se va en banda La momia Porque la hiena Estaba esquivando Esas patadas De la momia Una vez más Desde la cintura La momia Trata de hacerlo Proto en contra De la hiena Proyectan a la hiena Contra la lona Ahora se lleva Estas patadas La momia Va a ser lanzado Contra el esquinero Lanzan a la momia Extrema Está esquivando La intención De la hiena Y ahora Es proyectado Contra el tapiz Vaya que La momia Viene inspirado Estaba observando El horizonte Preparaba el camino Para lanzarse En contra De la hiena Pero ahora Es proyectado De esta manera Visita la lona Cortesía De la hiena Segunda Se lleva La patada Al abdomen En ingresa Alex Santana Va a enfrentar A la hiena Segunda Derriban A la hiena Alex Santana Con gran habilidad Está esquivando La intención De trompicar Alex Santana Proyectan A la hiena Vaya velocidad De espalda De espalda con espalda Alex Santana Saca a la hiena Vaya calidad Luchística De un Alex Santana Con esos movimientos Más que veloces Confundiendo A las hienas Tiene ahora La estamina Suficiente Para enfrentar A esta hiena Que se abalanza Golpeando Con puño Serrano En el rostro De Alex Santana Esquiva Alex Santana Una vez más Se hace de humo En contra de la hiena Está golpeando El pectoral De la hiena Se prepara Alex Santana Para lanzarlo Contra las hojas Está resorteando La hiena Chocan Dos mundos En el centro Del ring Las patadas En contra de Alex Santana Logran desplomar Alex Santana Crecimán ingresa Estos gladiadores La generación De la muerte Están dispuestos A llevarse el triunfo En dos caídas Al hilo Vamos a ver Si es posible Después de que Crecimán azotara La humanidad De las hienas Con ese lazo Al cuello Las hienas Metidas En un predicamento Se están viendo Desesperadas Por la generación De la muerte Con un Crecimán Golpeando ahora A esta hiena Que sale del cuadrilátero Su compañero Interviene Para castigar A Crecimán Un Crecimán Que ahora Golpea Con la mano abierta El rostro De la hiena Es lanzado Contra los tensores Desde la segunda Desde la segunda Patea la mano derecha De Crecimán Vaya habilidad De la hiena Tiene lo suyo No por nada Vienen invictas Estas hienas Con gran cantidad Castigando Ahora Crecimán Con ese Castigo Al cuello Y el candado Al brazo Trata de intervenir La momia Parece ser que Crecimán Ha dado el sí No me rindo Que dice el referen No hay rendición Aún esto Continúa con una caída A favor De la generación De la muerte Ya está la momia Recibiendo los golpes Por parte De la hiena Mientras Alex Santana Cae pesadamente Con esa desnucadora Está preparándose Para volar Está muy retirada Ya Patea en la humanidad Alex Santana El codazo En contra de Alex Santana Dos palmadas Tres Esto ha sido todo En esta segunda Se han empatado Las acciones Porque ya La momia Está a punto De ser rendido Mero trámite Ya el anunciador Local Ha dictaminado El fin favor De las hienas Aún queda La momia Con vida Van a azotar A la momia Contra El cuadrilátero Después Del patadón Que recibió En salvo Hacia la parte Dos palmadas Tres Fuera ¡Fuera! ¡Fuera! Y nos vamos A la tercera Y definitiva Caridad Ahí está la hiena En contra de Crazy Man Crazy Man Contra la hiena Se funde En el área De protección Castigándose Cada quien Con su parejita Ahí está La momia Extrema Al fondo Mientras esta hiena Está Atendiendo El asuntito De un Crazy Man Que se incorpora Ya pide auxilio La hiena Pide ayuda Y está la momia Recibiendo Ese impacto Al pectoral La generación De la muerte Dividida Recibe castigo Tres Man Mientras Alex Santana Castiga Las hienas Vaya que La coordinación Entre estas tercias Es un factor Importante Aquella tercia Que esté Mejor acoplada Será la que se lleve La victoria Recordemos Que las hienas Son los invictos Y la generación De la muerte Vienen a plantar Bandera La colisea Aseguraron Vendrán a derrotar A las hienas Así es que Si es posible Veremos el día De hoy A las hienas Sucumbir En contra De la generación De la muerte Pero eso Está por verse Mientras tanto Rifándose En la orilla De protección Las hienas En contra De la generación De la muerte Castigando Ahora La momia La hiena Intercambian Posiciones Y está La momia Recibiendo El castigo Por parte De la hiena El conteo Del refere Cinco segundos Seis segundos Continúa el conteo Alex Santana Se abalanza En contra De la momia Ocho segundos Vamos a ver Vamos a ver Porque el refere Continúa el conteo De no regresar Ninguno de los gladiadores Al cuadrilátero Podrían llevarse Un empate Ambas tercias Estándose con todo Abajo del ring Trece segundos Continúa el conteo Del refere El catrín Se está dando Con todo Crecimani La hiena Segunda Alex Santana Ahora castiga La hiena Primera Estrella La segunda Contra el poste La afición Está Enardecida Vamos a ver El conteo Del refere El catrín No sabemos Que es lo que va a ocurrir El refere El catrín Continúa el conteo Sin embargo Se ha equivocado 17 veces Empezó el conteo En 3 ocasiones 4 segundos Ya iban 17 Volvió a empezar El refere El catrín Necesita Unas clases Urgentes De matemáticas Y arriba del cuadrilátero La momia Va a enfrentar A la hiena Primera Está esquivándolas Al cuello Y recibe el castigo Cortesía De la momia Extrema Ahí está el golpe La momia Responde Viene ahora La hiena Castigando A la momia 1 a 1 Ahora es Alex Santana El que está Tundiéndose Con todo En contra De la momia Tercera Van a Van a rifarse Cada quien Con su pareja Crecimán Crecimán Trata de ejecutar Este castigo En contra de la hiena Derriban a Crecimán Sale del cuadrilátero Está la hiena Está la hiena Observando al horizonte Se encuentra En frente A la momia Y Alex Santana El empellón En contra de Alex Santana Sale del cuadrilátero Alex Santana Está observando La momia Se prepara La hiena Ambos Se proyectan De esta manera En contra De sus oponentes Queda Crecimán Y la hiena Arriba del cuadrilátero A punto de definir Vamos a ver Si pierden Lo invicto Las hienas Lazo al cuello Ambos gladiadores Posados Caras Las lámparas Ingresan Sus compañeros Se abalanzan Para cubrir Las espaldas Se equivocaron Las hienas Estaban cubriendo Las espaldas De su propio compañero Al igual que La generación De la muerte Dos, tres Palmadas Fuera Esto amigos míos Parece ser Que es empate O quedó eliminado La hiena Y Crecimán Que es lo que dice El refere Hay incertidumbre Parece ser Que continúa La contienda Así es amigos míos Está la momia Y Alex Santana Llevándose El conteo De las espaldas Planas Muy cerca De las hogas La momia Logró romper El conteo Ahora es Alex Santana El que esquiva La hiena Allá Crecimán Caló las piernas De la momia La momia extrema Y Alex Santana Listos Para enfrentar A las hienas Crecimán Está apoyando A sus compañeros Ahora saltan A las hienas Viene Alex Santana Tratando De llevarse La hiena Mientras La hiena Está jalando Ahora la humanidad De la momia Extrema Apoyándose En las hogas Las hienas Se llevan la victoria En esta La lucha semifinal De la noche Conservan Lo invicto Y se llevan El triunfo En frente De la generación De la muerte Continúan invictos En su victoria Número 15 ¡Está buena! A ver Todo está bien Gustavo Bueno ¿Cuántas Escucha? Escucha La gente Mira ¡Bravo! ¡Gel! 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 Que ya está muerta ¡Eh! Quisieron venirse A poner Con los mejones A Bruno Y se van Totas para afuera Cablones Y la gente Se está dando cuenta Que ganamos bien Tú Santana Ya te habías quedado Retirado Cabrón No sacaste aquí ¡Ya no sirves! A ver A ver Antes que nada Buenas noches A toda la gente Que se dio citado A ver Llenas No hay problema Para eso estamos Nosotros aquí Para enfrentarnos A lo mejor De esta arena Pero no se me hace justo Que gente Como el Caprín Que está cortado Con la misma tijera Que ustedes Los clientes cabrones Ganen con trampa Aquí no Y exigimos Al secuestro Votor Una revancha Porque les voy a decir Una cosa En los que les van a quitar El invicto Somos nosotros Y si hay que llegar A una lucha De tres caballeras Contra tres váscaras ¿Cómo no cabrón? La hacemos aquí Con la gente de San Bruno ¿Cómo chingaste no? ¿Qué es la gente? Vaya reto Dale Santana Vamos a escuchar A las llenas Mira Santana La poquita gente Que está hoy aquí Con nosotros Se ve que es tu familia Cabrón Pinques jodidos Paguen tu puta boleto Y si quieren Así sí Máscaras Contra caballeras Pero mientras Se han unos huertos De hambre Vaya chingada Azul Ya te voy a decir Una cosa Antes que nada No le faltes Al respeto a esta gente Porque esta gente Es una conocedora Esta gente Con el Timón Ribay Y Milo Tinto Perdón si no conocen Ustedes pentejos Pero sí Estamos Para un reto De máscara Contra caballeras Ahí está el reto Lanzado Por Ares Santana En contra de las llenas Seguramente Veremos En próximas fechas Una revancha Porque esto Se quedó calientito Amigos míos Yo soy Juan Carlos Esto es Lucha Libre De Jalapa Llevando para todos Ustedes Las emociones Desde la Coliseo San Bruno Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Vamos! 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 Gracias.